Los expertos económicos Fausto Ortiz y Marco Flores realizaron un análisis profundo sobre la situación económica por la que atraviesa nuestro país ante la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de la Asamblea Nacional. Realizaron varias propuestas que deben implementarse de forma inmediata en el corto y mediano plazo. Así lo informó Esteban Albornoz, quien preside esta delegación. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo debatió sobre estas propuestas y resolvió algunos temas importantes. Primero, conseguir un acuerdo nacional que incorpore todas estas propuestas que buscan superar la crisis de salud y la crisis económica, propuestas que vienen de la ciudadanía, de los expertos económicos, del Frente Económico, de los asambleístas, de los ciudadanos, para que se conviertan en un proyecto de ley urgente y se adapten las medidas que correspondan de acuerdo a las instancias de gobierno. Segundo, se decidió hacer un seguimiento a la resolución que adoptó el Pleno de la Asamblea Nacional, priorizando algunos temas. El primero, relacionado con las tasas de interés y las condiciones de crédito que tienen que pagar los ecuatorianos. Al no tener ingresos, es muy difícil cumplir con estas obligaciones, por lo que se decidió convocar a la superintendencia de bancos para hacer un seguimiento y el cumplimiento de esta resolución.